Aeroparque explica a Trump, ¿saben? Eso es un buen título, no lo había pensado. Aeroparque explica a Trump. Así como había una famosa frase allá por inicio del siglo XX, proletarios del mundo uníos, cansados del mundo uníos. Se cansó de la gente, se hartó. La paliza histórica que le pegaron a los demócratas, a la agenda UOC y a todo aquello que huele al lado bueno impuesto por ellos, guarda, aguce, al lado bueno impuesto por ellos, porque es el lado bueno del mundo pero impuesto por ellos. Por eso primero quiero dedicar esta pequeña introducción después de todo lo que pasó ayer y ya arrancamos con el programa con todos ustedes, a Adriana Schettini que me escribe y es una amiga y es una periodista que yo admiro muchísimo. Voy a hacerla corta pero la paliza, la paliza que se comieron los de izquierda, los progres en Estados Unidos, ya no es una casualidad o es un rara avis que se produce en Polonia o se produce en Meloni o se produce con Milei o se produce con Bukele. No, evidentemente el mundo empieza a abrir los ojos y el mundo empieza a dar una respuesta a algo que 2 más 2 es 4. Es fácil, yo hoy pensaba y hacía un trazado en edades más o menos. Entre los tipos móviles de Gutenberg y la reforma pasaron más o menos 60 años. Desde la llegada del ferrocarril a Estados Unidos, 1830, y la abolición de la esclavitud pasaron 32 años, 33. Se abolió en 1863, creó la esclavitud en Estados Unidos si el ferrocarril llega a Estados Unidos en 1830. Estaba pensando en los 18 años de YouTube, 19 años de YouTube, de la nueva comunicación, bien. Y estaba pensando ayer en los últimos estertores dados por los medios tradicionales. Ayer murieron, no sé si murieron definitivamente, pero ayer le clavaron una estaca en el pecho a los medios tradicionales. A la izquierda, a los progres, a las falsas morales de ser ellos los dueños de lo que está bien y marcar lo que está mal. A los estúpidos soberbios de Hollywood que tienen sus representaciones en cada país. Una especie de vanguardia iluminada que tiene la capacidad y la potestad para decir qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué está mal. ¿Dónde están los buenos y dónde están los malos? Desde no sé qué lugar. Triste verlo, pero bueno, ya se veía venir. Harrison Ford, los Avengers, se los garchó una ardilla a los Avengers. Los pasión pija una ardillita a los Avengers. Bueno, a los medios poderosos, a los editorialistas que marcan y que indican, la Academia Nacional de Periodismo acá, por ejemplo, podría ser una referencia. La Academia Nacional de Periodismo y las Academias Nacionales de Periodismo en los lugares interesantes o fuertes en el mundo donde el periodismo fue importante durante mucho tiempo tradicionalmente, es a lo que es el transporte en el conurbano lo que podría decir Asociación de Amigos y Museo de la Línea 60. Hay gente que colecciona Colectivo de la Línea 60 y Elemento de la Línea 60. Es una unión de amigos de la Línea 60 y tiene un museo de la Línea 60. Bueno, las Academias de Periodismo del Mundo son organismos de museo. Hoy leía, justamente a Fontevecchia en perfil, los medios más poderosos de Estados Unidos, en realidad lo leía hace varios días, apoyan a Kamala Harris de cara a las elecciones. Y ahí figura, por ejemplo, que The New Yorker adoptó un día antes de las elecciones cualquiera menos Trump. La de King Kong, se convenió en los del New Yorker, la de King Kong. La de King Kong. Ya hacía tiempo que era el tiempo de los Rogan, de los Joe Rogan, ya es el tiempo ni siquiera de los blogs, porque esto ya pasó hace mucho tiempo, es antiguo, es una pieza de museo, también decir un bloguero. Pero ya es el, te diría que es el eslabón anterior a este. Ayer, hoy le puse a un gobernador amigo, amigo, que hace unos días declaró, los medios tradicionales aún siguen siendo importantes, le dije, acomodá el calendario, viste cuando, ahora es automático, porque se acomoda el celular, pero antes si no acomodabas el calendario, te quedaba un celular con el calendario de 1987. Y vos tenías el celular en el 2023. Bueno, se murieron. Se murieron. Ayer terminó una época. Con estas elecciones terminó una época. La cagada palo que le pegó gente que entiende que la leche no tiene ideología. Como dijo una puertorriqueña el otro día, lo estaba viendo en Crónica, yo voy a comprar la leche sin ideología, no es de izquierda o de derecha. Tiene un precio. La pago con dólares. No la pago con ideología. Los de acá, los progres de acá, hoy llorando, pero era una... Si llegabas a poner un balde abajo, te quedaba agua salina como para hacer 125 horas de nebulización. La agua salina, el agua de lágrimas. Era una cosa impresionante. La gente se vota en contra, vota a los opresores. ¿Cuánta soberbia que cayó? ¿Y saben por qué cayó? Cayó por esto. Porque se están cumpliendo más o menos unos 20, 25 años de esto. Esto tiene 20, 25 años. Un poco más, un poco menos. Esto llegó 2001, 2002, 2005. Estamos en 2024. Estamos a 18, 19 años de esto. Pero de esto, potente, 5 años, 6. Potente, con redes, con información. Entonces empezó a pensar la gente por sí misma. Antes también pensaba, pero el verdadero iluminismo, podríamos hablar de un iluminismo cartesiano del pienso y luego existo, comenzó con esto. Con todo lo malo que esto también tiene. Porque te vuelve loco, estás totalmente conectado, alienado, enajenado. No conectás con tus hijos, con tus amigos. Si sentís que lo dejaste en algún lado y te tocaba donde está el celular, sentís que te cortaron un brazo. Pero esto mató el relato progre, choto, zurdo, de tener... Porque, a ver, yo me banco al progre que no me ataca. Me lo banco. Al progre que viene. Y cree Cristian Castillo, Chipi Castillo. Es un progre, es un zurdo, que no me atacó y no me vino a imponer su agenda. El tipo cree en eso, teológicamente cree en eso. Cree que hay que un tipo que tiene 20.000 hectáreas y hay que dejarle 700 y hay que quitarle o expropiarle el resto. Pero lo cree, pero no viene a molestarme. Ahora, el resto, mis colegas progresistas, burdos, hoy por todos lados, diciendo, se suicidó el pueblo de Estados Unidos, votaron a sus opresores. Entonces, me da mucha pena, pero a la vez me da... Lo debo decir. Anoten este detalle. Cayó la Iglesia Católica, el poder papal, a los 60 años, cuando Lutero empezó a recibir información, en ese caso, a leer otra Biblia. Bien, 30 años se abolió la esclavitud en Estados Unidos cuando llegó el ferrocarril y repartía diarios. El ferrocarril repartía diarios. Llegó YouTube, 18 años, esto no sería posible sin YouTube. Yo no sé si tendría un lugar en un medio tradicional sin... A ver, seamos honestos, uno es dueño de la palabra, pero está por ahí nomás en un medio tradicional. Hay líneas editoriales. Bien. Y finalmente, el celular. Yo creo que es una época que llegó para quedarse. Y yo no puedo determinar los malos y los buenos. Los malos y los buenos. Pero sí, me enoja muchísimo esta cosa de nosotros somos los que tenemos la bonomía y los demás son aquellos que vienen a atacar a los pobres y al pueblo. Y cierro con esto. Yo pensaba, 70 años en Argentina de populismos. Ni siquiera pongo peronismo, digo populismos, porque también adentro están los radicales y todo. 70 años la gente empezó a votarlos en calles de tierra cagando en un balde. Pasaron 70 años, 70 años y siguen teniendo el mismo camino de tierra y siguen cagando en un balde. Así que bueno, ¿qué quieren que les diga? 70 años de lo mismo, 70 años de un asistencialismo que termina generando esclavos. Me parece que cambió el mundo. Pero cambió en serio, ¿eh? Se dislocó en serio, no es broma esto. A mí me impactó fuertemente observar lo que pasó ayer. Porque no es solamente que ganó, la pasó por encima, destrozó al progresismo. Los destrozó, le ganó el voto popular, le ganó las dos cámaras, los pasó por encima. Los pasó por encima. Veremos qué ocurre ahora con esto. Va más allá de lo que pueda pasar con Argentina. Es un cambio de época total. Y me encanta que sea un cambio de época de libertad. Y lo digo, me hago cargo. Es un cambio de época de libertad. Que la gente vote lo que le parezca votar es un cambio de época de libertad. Yo no voy a andar poniéndole el sallo, este es un hijo de puta, este es... No, nada. La gente sabe a quién votar. Así que prepárense ahora en Argentina para el 2025 para que aparezcan... Y a mí me va a parecer muy bien. Para que aparezcan nuevos miléis. Es la analogía lo que vale. Pueden ser de izquierda, de derecha, de extrema izquierda, nacionalistas, lo que quieran. Y bienvenido sea. Estoy harto de tener que callarme y votar y decir lo que lo tradicional quiere que vote, diga y haga. Así que me parece que ayer los enterraron, muchachos. Los enterraron. Perdón, Agus. Vos. Sí, a ver, yo, más allá de estar feliz por dos temas. Primero, es raro que uno esté feliz por lo que pasa en otro país, pero realmente que haya ganado Trump para mí significa mucho. Significa desde el punto de vista que, no digo que se termine, pero se va a dejar de lado una agenda, una agenda que venían teniendo los demócratas y que la repartieron por el mundo, que es la Agenda 2030. Creo que habían marcado un camino peligroso. Fueron artífices durante toda su gestión de conflictos, guerras, que en la época de Trump prácticamente se habían aplacado. El pueblo decidió y me parece que para nosotros va a ser un buen faro. Para nosotros. Después, con respecto a lo que pasa en Argentina, con respecto al triunfo de Trump, realmente es sorpresivo, porque hoy vi a un montón de periodistas realmente llorando, no reconociendo lo que es la democracia. Ganó por el voto popular. No tienen nada más que decir. Si sirvió para uno, sirve para los otros. Nadie se tira un tiro en el pie. No sé, acá en Argentina mucha gente se tira un tiro en el pie durante años. Agus, momento de inaugurar, y hay que decirlo oficialmente, a mí no me gusta hablar de una... porque es muy tanático decir muerte, pero bueno, lo planteo de esta manera. A los grandes editorialistas de diarios, esos que yo me crié leyendo el domingo al mediodía, cuando llegaba, por ejemplo, Clarín, La Nación y los grandes periódicos, el litoral de Santa Fe tenía editoriales, llegaba a mi pueblo a las dos de la tarde. Muchachos, usen la lapicera para que jueguen los nietos. Se terminó. No tienen más ningún tipo de poder. Podrán tener algún poder, y lo van a seguir teniendo durante mucho tiempo, sobre un círculo llamado en la Argentina círculo rojo, o círculos de poder. Por supuesto, ahí sí impactan. Le pegan a un juez en un diario importante, y el juez se caga en las patas. Le pegan a un periodista en un diario importante, te bailan, y uno se caga en las patas. La verdad, vamos a hacer caga en las patas. A ver, bailas, bailas. Le pegan a un empresario, y el empresario baila. Pero en la gente, en el decir creemos nosotros que este sea el candidato, se les caga de risa a la gente. Se terminó una época. Ayer se terminó la época. Voy a decir esto, por ahí es hasta fuerte. Para los medios tradicionales, y me hago cargo de lo que digo, ayer fue la caída del muro de Berlín. Vieron que hay un punto, porque a ver, el comunismo no murió, no cayó la cortina de hierro en el 89 cuando cae el muro. Ya venía cayendo. Ya se venía descascarando la Unión Soviética con todo lo que venía pasando. Primero el glasno, luego la perestroika, y finalmente la caída del muro, y se termina una época. El muro identifica. Las torres gemelas y los atentados a las torres gemelas, para muchos fueron en el 2001, da inicio a una nueva era. Hay siempre momentos que dan inicio a una nueva era. Momento que no debe coincidir exactamente. A mí no me gusta mucho esto, porque es historiográfico de la vieja escuela historiográfica, esto de marcar revolución francesa, pasó tal cosa, batalla de Gettysburg pasó tal cosa, en Estados Unidos, en Wellington pasó tal cosa, la batalla donde Wellington le gana a Napoleón. Pero ayer, y me hago cargo de lo que digo, ¿qué día fue ayer? No, no, ayer fue 5 de noviembre, lunes. Martes, perdón. Martes, 5 de noviembre del 2024, se terminaron los medios tradicionales. Martes, la historia de la comunicación va a tener que anotar esta fecha. Martes, 5 de noviembre del 2024, fue el día que se enterraron los medios tradicionales. Ayer, las transmisiones se siguieron por YouTube. En el mundo, los más vistos fueron medios no tradicionales, YouTube, etcétera, etcétera, en Estados Unidos. Yo me metí a seguir el programa que brillantemente llevó adelante Tronco, con Lauta, con el hijo de Agustín, con Nico Promancio, fue tremendo el programa que hicieron, pero tremendo lo que hicieron acá, tremendo, tremendo, marcando una época también. Pero de pronto hacía también un poquito de zapping internacional y había en YouTube algunos canales en Estados Unidos que tenían un millón, un millón doscientas mil personas en vivo. En vivo. Y acá los canales de televisión tenían 2.3, 2.4, doscientas mil personas en Capital Gran Buenos Aires. El día de ayer, cierre, se terminó la época. Por supuesto que van a seguir, va a continuar, pero a nivel, y con el triunfo de Trump. O sea, le escribían editoriales en contra, no voten este tipo, es el mal. Los de izquierda de Hollywood. Los de izquierda. Pero además es maravilloso leer a Harrison Ford desde su mansión en Malibú, diciendo hay que votar a Kamala Harris. Ayer justo enganché en Telemundo a Kay del Castillo diciendo desde su mansión en Los Ángeles yo apoyé a Kamala Harris. La misma mina que se reunió para hacerle una nota con el otro forro de Sean Penn al asesino de Chapo Guzmán idolatrándolo para la etapa de la Rolling Stone como si el tipo fuese un dios. Lo único que hace el tipo es matar gente, no solamente con su mano apretando un gatillo, sino a través del fentanilo, a través de la cocaína, a través de lo que hicieron. Un asesino, eso es eso, un asesino. Y la mina que fue a visitar al asesino cuando estaba en libertad en México. Yo ayer vi entrevería la nota y digo che Kate, ¿por qué no lo vas a visitar ahora a ADX Florence? Donde está guardado el Chapo Guzmán. Bueno, esa es la cultura progre, chota, uoque. Yo estoy a favor de un montón de cosas y, por supuesto, las defiendo. Pero que me la vengan a poner acá permanentemente y me lleven como si fuese un holando argentino, un novillo, para meterme en un corral, me cansé. Lo que sí me alegra y cierro es que esto pasó en Estados Unidos, el país de la libertad. Cambia el mundo, chicos, cambia. Cambió. Para siempre. Perdón. Bueno, chicos, hasta acá el video. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Y nada, déjenme un me gusta si les gustó el video y suscríbanse si todavía no están suscritos al canal. Esto es Mille News. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.